Hola, la reapertura de los bancos en Chipre después de 10 días de corralito y las amenazas lanzadas por Corea del Norte contra Corea del Sur y Estados Unidos han sido dos de los temas fuertes esta Semana Santa. No obstante, en el ranking de las cinco noticias más vistas se sitúa en primera posición el último espectáculo ofrecido por Mercedes Mila en Gran Hermano. Les siguen los preparativos de la web de RTVE de una hipotética abdicación del rey, el hallazgo de 700 kilos de cocaína en un avión de una sociedad óptica francesa, este artículo que trata de si es ventajoso o no abrir una cuenta en el extranjero y el posado en Playboy de una ex integrante del grupo infantil Parchís. Contenidos gastronómicos, un atropellamiento múltiple y la última edición de nuestro programa de humor Poca Broma encabezan la lista de los vídeos más vistos. Y como no están hechas de piedra, cuando alguien se pasa de listo, la estatua cobra vida en forma de puñetazo. ¡Zasca! Esta línea roja se ha traspasado, a pesar de que el acuerdo final no es. Una vez tenemos hecha la mona, empezaremos a engrenillarla. Se aguanta la ensalada y ahora lo que vamos a hacer es aliñarla bien. Un poquito de vinagreta. En plena campaña de los llamados escraches o acoso a políticos conocidos, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha recibido duras críticas del Gobierno. Y es que incluso en algunas declaraciones el Ejecutivo ha llegado a relacionar el movimiento con la banda ETA, Sergi. ¿De qué lado están los lectores? Hola Raquel, la balanza se inquina de parte de la plataforma. Los lectores critican las palabras de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y ven con malos ojos que el PP utilice de nuevo el argumento de ETA. Este es el caso del usuario Chechis, que opina que lo de ETA ya no cuela, hasta el punto que si Ada Colau se presentara como partido político, no dudaría en votarla. En Facebook, lo más comentado esta semana es la carta Gestionabe de la electora Ariadna Hondurraga. El usuario de Obrunat propone que a la hora de hacer los presupuestos se sumen los porcentajes de cada cosa y se establezcan cuáles son las prioridades. En Twitter, el Salofest ha sido lo más destacado de la semana, ya que nos han llegado multitud de reacciones sobre el festival. Recordad que podéis enviarnos las vuestras a través de la etiqueta SalofestLV. La primera fase del concurso del Festival Estrenas de Girona ha acabado con cinco finalistas en que destaca en primera posición los suites, pero todavía nada está decidido ya que este lunes se hacen de nuevo las votaciones para escoger al mejor artista emergente del certamen. El galardón se entregará el próximo 21 de abril. La Semana Santa no sería lo mismo sin el tradicional dulce de Pascua, la mona. ¿Ya tienes la tuya o la que vas a regalar a tu ahijado? Pues si es así, puedes compartirla con todos los lectores de la web, de manera virtual, eso sí, a través de este hashtag. Pero antes, para ir abriendo el apetito, os dejamos con estas imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!